Hoy vamos a invocar a los monstruos de Halloween. Un vampiro que sale de noche pronto te asustará. Un fantasma que te atormenta pronto te asustará. Solo el más fuerte, un ser muy potente, aguantará aquí. Monstros y peligros, ¿quién saldrá ya vivo? ¡Esto es Halloween! Veamos a quién podemos traer. ¡Oh, ya sé, ya sé! ¿Están listos? Una bruja volando en su escoba pronto te asustará. Un zombi verde sale de su tumba pronto te asustará. Solo el más fuerte, un ser muy potente, aguantará aquí. Monstros y peligros, ¿quién saldrá ya vivo? ¡Esto es Halloween! ¡Excel, ¿qué está pasando aquí? Estoy invocando monstruos para Halloween. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo también quiero! Bueno, dale. Un esqueleto huesudo y contento pronto te divertirá. ¡No, no, no, así no, así no, así no! Un hombre lobo aullando a la luna pronto ya se dormirá. ¡No, espera, ¿qué? Así no va la letra. Solo el más sonriente, un ser muy potente, aguantará aquí. Dulces y disfraces, sustos adorables, ¡esto es Halloween! ¡No, no, 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 no! ¡Mike, espera! Así no es como debe de ser, lo estás arruinando. ¿Qué? Pero se hacía mucho mejor. Mira, así. Una momia envuelta en vendas rotas pronto te asustará. Un perro feo y chavarro pronto se asustará. ¡Espera, ¿qué? Solo el más fuerte, un ser muy potente, aguantará aquí. Monstros de un perrito, quien salga ya vivo. ¡Esto es Halloween! ¡A ver, a ver, chicos, podemos resolverlo! ¡Racel! ¡No, no, no, no! ¡Excel! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, soy MyExcel y ¡sonríe! ¡Ríe! ¡Hoo, hoo, 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 hoo!